Bueno, primeramente le damos las gracias a Dios y a los donantes de estos filtros. A los donantes de estos filtros porque es una gran bendición para nosotros el tomar esta agua, porque sabemos que es una agua viva. Y ha sido de gran beneficio, de gran bendición para mí, para mi familia y para los caminantes que pasan por ahí también, porque el agua no solo la familia la toma, sino que también los viajeros que pasan son bendecidos. Le damos las gracias porque no nos imaginábamos nunca que íbamos a tener esta gran bendición de este filtro. Y estamos tan agradecidos y les decimos al Señor que lo bendiga grandemente, para que sigan adelante bendiciendo más familias, llevando esta agua, que tanto lo necesitábamos, pues primeramente para nuestra salud. Y así también les digo a los demás que tienen filtros que aprovechen esta bendición, que lo cuiden, que lo protejan, porque este filtro para mí es parte de mi familia también, ¿verdad? Así es que yo digo, este es mi filtro, le pongo, le cambio ropa, a mi cubeta yo le cambio falda para que esté bien limpita, le tengo tres trajes, le pongo flores, porque yo digo, este es el púlpito, porque así como Cristo pues da el agua viva para nuestras almas, este filtro da agua viva para nuestra salud. Estamos bien agradecidos. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.